¡Ecuador! Todos los partidos que son de la selección he estado presente. Entonces usted es cábala también para estos partidos. Bueno, yo al menos representando el folclor típico de la Amazonía, para ver si Ecuador una vez más ganamos y estamos en el próximo mundial. ¿Cuál es su pronóstico para hoy? Yo pienso que 2-1 ganamos con goles de Chucho Benítez y Felipe Pau. Nos haciamos la gloria, vamos adelante para... Tengo 130 personas que tengan que entrar conmigo para alentar la tric. ¿Supra plástico para hoy? 3-0 ganamos. De Benítez, de Valencia y de Felipe Pau. Mi color, ni un paso atrás, quiero amanecer soñando. Quiero abrir mis ojos y verte campeón. Es espectacular bien, por cuanto hay una unión de toda la afición, dirigentes y jugadores. Y ahora tenemos que nosotros también, los aficionados, empujar para ganar hoy día 3-1. Ecuador, Ecuador, sin color como te quieres.